Música Hola, ¿cómo están? No, es así. ¿Cómo hago esto? Oh, Dios mío. está cayendo mucha nieve y puedo sentirse ya va suave otra vez aquí ando haciendo unos panecillos de queso filadelfia y usualmente le he hecho pasta de guayaba pero ahorita no tengo le voy a echar este jam de uva para comer con café ya tengo el café hecho voy a terminar de hacer mis panecillos para comerlo con café porque hace mucho frío y nos está cayendo nievecita ahorita que no vendría mal unos panecitos con café los voy a poner por aquí en lo que sigo preparando a ver en lo que sigo preparando los panecitos para que vean por aquí como lo sigo haciendo ok ok un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así amanecimos hoy. Gracias. 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 Gracias.